Los 10 de 12 mil bujambios, pero tenemos que empezar con este frente instituto, a pesar de que vamos a repasar todos los goles que hizo en la gloria, porque hizo 9 tantos en el conjunto de Alta Córdoba en primera división, convirtiendo de todas las formas que se puede convertir en nuestro fútbol acá, haciéndolo de izquierda nuevamente, de cabeza abajo del arco, frente a Lanús, fíjense con el bombazo adentro del área, otra vez empujándola ahí para convertir nuevamente adentro del área, un zurdazo inapelable, ahora el centro que venía pasado, Lujambio que va por adentro del área, lindo cabezazo para cambiar el palo y meterla en un ángulo, pelotazo que llegaba hasta el fondo, y es el uruguayo el que corre a pura velocidad y tac, la pone junto a un palo y el puesto número uno frente a Arsenal, este bombazo del uruguayo Sermín Lujambio. La querencia, buena carne, buen vino.